Compatriotas, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Esa falange impía a la que se refiere Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica, no es otra que la falange americana que ha llegado a Nicaragua al mando del filibustero estadounidense William Walker. Territorialmente, ¿cuáles serían los puntos geográficos más significativos en esta lucha que está por empezar? El anchuroso río San Juan, el gran lago de Nicaragua, el estrecho de Rivas. Vistos por separado, parecen ser, no más, tres hermosos parajes. Pero la unión de estos tres sitios geográficos tiene esta particularidad. Una embarcación puede llegar a la costa sureste de Nicaragua, entrar por la desembocadura del río San Juan, remontar sus aguas y penetrar al lago de Nicaragua. Si dentro del lago se navega buscando en dirección hacia el estrecho de Rivas, solo queda una corta faja de tierra para llegar al océano Pacífico. Desde 1848, estaba en franca expansión la conquista del oeste de Estados Unidos y se daba en California la llamada Fiebre del Oro. Aparecieron grandes vetas de oro en las montañas californianas y eso atraía a miles de personas. Pero atravesar el inmenso territorio estadounidense era obra de titanes. Por lo tanto, una enorme cantidad de viajeros provenientes de la costa este de Estados Unidos, especialmente de Nueva York y Nuevo Leans, prefería pasar por Nicaragua. Navegaban por río y lago y atravesaban en coche o diligencia el estrecho de Rivas hasta San Juan del Sur. Allí se embarcaban con destino a San Francisco de California, en pos de la riqueza. A ese camino se le conocía como la vía del tránsito. Era la ruta ideal, casi como decir, la ruta inevitable. Walker ha llegado a Nicaragua para quedarse. Quiere imponer una política esclavista y sabe de la importancia económica de la vía del tránsito. También sabe de la importancia que significa para él utilizarla como una ruta por donde le llegarán hombres, armas y pertrechos. Por eso hará todo lo que esté a su alcance para apoderarse de ella. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Música Música Esta serie documental es un legado que desea dejar el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica a las generaciones presentes y futuras, a la luz de la visión que tenemos de esos acontecimientos en los inicios del siglo XXI. Así, hemos reunido una serie de recursos, tanto académicos como bibliográficos y materiales pictóricos, gráficos y audiovisuales de diversa índole, con la participación de intelectuales de la academia y de la sociedad civil, para indagar sobre la guerra que sostuvo Centroamérica, en concreto Costa Rica, contra William Walker y el filibusterismo estadounidense, especialmente entre los años de 1856 y 1857. Aunque por lo vasto y complejo del tema, en ocasiones debemos retroceder a los años inmediatamente anteriores y posteriores, para tratar de comprender mejor algunos asuntos y acontecimientos acaecidos en esos años, que resultan de suma importancia. A lo largo de ocho capítulos, iremos haciendo un relato de lo que fue esta gesta del pueblo costarricense y centroamericano, con sus principales protagonistas, en dramática lucha por su libertad. El Estrecho de Rivas, el Gran Lago de Nicaragua, el anchuroso río San Juan. Muchas investigaciones nos hacen saber que esa zona geográfica es un escenario inevitable por muchas razones, desde el arranque mismo de la llegada de visitantes de otros lares a nuestras tierras. Ejemplo de ello es que el célebre almirante Horacio Nelson anduvo merodeando por este escenario. Nelson pasó a la historia cuando, al mando de la flota inglesa, venció por completo a las armadas española y francesa en uno de los más célebres combates navales, Trafalgar. Pero siendo muy joven, tuvo su primer combate contra los españoles, a la sazón dueños absolutos de lo que hoy es Nicaragua, en las aguas del río San Juan. En efecto, allá por el año 1780, en una de las acostumbradas incursiones de la flota inglesa por el Caribe, el joven Nelson se adentró por el río San Juan, empleó su artillería y tomó por unos días la fortaleza del castillo. Quedó tan impresionado con esta edificación que manifestó que a su muerte le gustaría que le pintaran su retrato con el castillo al fondo. Desde ese momento histórico, ese fue un escenario inevitable. Después de la incursión de Nelson, Inglaterra no perdía el apetito por dominar esta prometedora zona, que desde ya se vislumbraba como la región indicada para construir allí un canal entre dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. Los países centroamericanos que venían de independizarse e incluso de terminar su unión de la federación en 1838, se iniciaban a un mundo en donde la libertad de comercio y la búsqueda de un paso interoceánico de un canal los ponía en el primer plano de la geopolítica mundial. Bajo esta concepción, estar en el primer plano de la geopolítica mundial, que por esa época muy pocos entienden y conocen, empieza para los costarricenses el acontecimiento quizás más significativo de su historia, la campaña nacional de 1856-1857. La importancia que este hecho reviste traspasa tiempo, historia y fronteras. Es una realidad que supera pasado, presente e incluso el futuro. Se trata de una eterna presencia, de un eterno siempre. ¿Por qué un artista como usted, don Carlos, plasma en el lienzo los paisajes más ceñeros de la campaña nacional? ¿Qué significa para ustedes esa campaña? Es para mí la guerra de liberación que no tuvimos en la independencia. significa consolidar nuestro sentido de patria porque en la independencia no tuvimos hechos relevantes que nos amalgamaran, que dieran ese sentido de patria. Nuestra soberanía, nuestra nacionalidad no ha pasado, sino que es vigente, es un proceso. Y el proceso de formar una patria también es un verbo, está vigente. ¿Tiene razón el artista? ¿Ayuda el arte a conferir eternidad a los acontecimientos históricos? Pensemos, indaguemos, preguntemos. ¿Cuál es la verdadera importancia de la campaña nacional? Yo creo que es una importancia fundamental, salvo al país. Era la defensa de la libertad, era la defensa de la justicia, era la defensa del derecho a vivir en paz, el derecho de ser nación. Es importante tomarlo como fuente de inspiración para conservar los principios y los valores cívicos del pueblo costarricense. Que amalgama también el sentido de pertenencia a la nación, que sea opción de lazos de lealtad, que son importantes en la consolidación del Estado Nacional en aquel momento. Por eso se dice, acertadamente, que la guerra de independencia que no tuvo Costa Rica en 1821, la libró en 1856 y 1857. La campaña nacional muestra que sin solidaridad regional no hay nada posible. Ya desde los años previos a la campaña nacional, las élites nicaragüenses tienen plena conciencia de la importancia geopolítica y estratégica del paso de océano a océano, del paso que unirá el Atlántico con el Pacífico. Su desarrollo como eje comercial era sinónimo de independencia y modernidad. Por ello, las élites nicaragüenses propugnaban alcanzar el progreso y la modernidad mediante la construcción de un canal interoceánico por ese escenario inevitable. En el caso de Nicaragua, había una fijación con el proyecto del canal interoceánico. El mito del canal interoceánico fue dominando prácticamente todos los periódicos de la época, las decisiones que tomaba la élite gobernante. Pero siempre se interponía esta otra realidad. Asentada en el Caribe, Inglaterra extendía desde Jamaica su influencia por toda la costa atlántica de Centroamérica. Entre otros territorios, se apodera de Belice. A principios de la década de 1840, desembarcan en San Juan del Norte el superintendente inglés de Belice y el monarca Mosquito. Desde allí, comunican a las autoridades nicaragüenses que esa ciudad y el resto de la costa atlántica pertenecen al reino de Mosquito. Ante las reiteradas agresiones inglesas, las élites políticas de las ciudades nicaragüenses de León y Granada invocaban a menudo la posibilidad de pedir la protección de los Estados Unidos para liberarse de Inglaterra y para construir, con su ayuda, el anhelado canal. Por ese tiempo, Estados Unidos libra una guerra contra México que se desencadena en 1846. Como consecuencia de esta guerra, México pierde dos terceras partes de su territorio. Sí, claro. Los Estados Unidos que se expandían en 1846-48 le habían impuesto a México después de una guerra, un tratado, el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde. Vamos imaginando el mapa, California, Nevada, Utah y partes importantísimas de Nuevo México, Arizona, Texas, también parte de Kansas, Oklahoma y Wyoming. Es decir, dos veces el territorio mexicano de ahora y una buena tercera parte del territorio americano. Juan Rafael Mora toma posesión como presidente de la República de Costa Rica en 1849. En ese mismo año, el movimiento de pasajeros por el río San Juan y el lago de Nicaragua se hace muy intenso. Entonces, fue cada vez más apetecible la idea de abrir un canal interoceánico, aprovechando la vía del tránsito. Con ese propósito, arribó a Nicaragua el mítico capitalista y contratista norteamericano, Comodoro Cornelius Vanderbilt, quien personalmente dirigió trabajos exploratorios con ese fin. Era tal el mito de la construcción del canal, que el editor del periódico nicaragüense El Correo del Istmo, afirmó que había soñado que ya los estadounidenses habían construido el canal. Y que quería compartir ese sueño con sus lectores. Y de pronto, dice, la abundancia y la prosperidad se apoderan de nosotros. Esta reducida faja, que no a muchos se veía, sencilla y sin arte, se presenta ya bordada ricamente con los diversos matices que le presentan la industria y el cultivo. Nuestras chozas se convierten en palacios. Nuestras ciudades levantan sus cabezas. Estos lagos inservibles presentan ya un aspecto grandioso y animado. Este país, en fin, que poco hace, veía selvático e inculto, llama ya la atención del universo. El comercio le consiguiera su centro. La ilustración pone en él su asiento. La gloria, en fin, el contento, las delicias y la felicidad humana, se brindan espontáneamente a los dichosos habitantes de este paraíso terrenal. Formó entonces Cornelius Vanderbilt la compañía accesoria del tránsito y firmó el 14 de agosto de 1851 un contrato con el gobierno de Nicaragua que le concedía el monopolio para el paso por esa vía. Además de poseer barcos y crear infraestructura en la zona, Vanderbilt administraba el negocio en todos sus aspectos. El principal obstáculo para la realización de este proyecto del canal interoceánico no era Estados Unidos, sino Inglaterra, que se había apoderado en 1848 del puerto de San Juan del Norte, que era la terminal atlántica del proyecto del canal interoceánico. Entonces, en 1849, cuando viene Ephraim Squire a Nicaragua como primer ministro extraordinario de Estados Unidos hacia Centroamérica, fue recibido como un héroe, como un libertador, como un protector frente a la principal amenaza que sufría Nicaragua, que era Gran Bretaña. Todo parecía llevar los pasos de la historia a ese escenario inevitable. El anchuroso río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua, el Estrecho de Rivas, la llegada del primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos a Nicaragua, la llegada del comodoro Cornelius Vanderbilt y su compañía accesoria del tránsito, el arribo al poder en Costa Rica del presidente Mora. El único de los actores que faltaba en ese escenario era William Walker, pero aún tardaría seis años en llegar. En los años posteriores a la independencia, hubo una fuerte tendencia en los países del Istmo a constituirse como una confederación, pero tal estructura política, aunque existió formalmente, en la realidad nunca se llegó a consolidar. A diferencia de Nicaragua y de los otros estados centroamericanos, En Costa Rica las luchas fratricidas no llegaron a presentarse con rasgos de tal gravedad, pese a que se presentaron luchas en 1823 para aceptar la independencia, en 1835 para asentar el estado costarricense y a San José como capital, y en 1842 para derrocar a Morazán y evitar la reinserción forzosa de Costa Rica a la Federación Centroamericana. En Nicaragua, las disputas entre los conservadores o legitimistas y los liberales o democráticos se convirtieron en un círculo fatal casi imposible de romper. Los conservadores estaban asentados principalmente en la ciudad de Granada y los liberales en la ciudad de León. Tal situación además impedía la formación de un consenso que produjera en Nicaragua un verdadero Estado-Nación. Lo que existía era un sentido de identidad localista y fue muy difícil entonces construir un gobierno central, organizar un gobierno central con una autoridad legítima, o cuya legitimidad fuese reconocida por los habitantes de todo el territorio. En lo económico, la situación no era mejor. Para principios de la década de 1850, la situación del Pacífico de Nicaragua era deprimente. Los precios del cacao estaban por el suelo debido a la competencia de Ecuador y Venezuela. Había disminuido la demanda de ganado nicaragüense en Guatemala por el auge del ganado salvadoreño. La madera de tintes estaba a precios muy bajos. La construcción naval en Realejo había decaído notablemente. De hecho, la compañía del tránsito en 1850 prácticamente deshace todos los contratos existentes alrededor del usufructo de la ruta del tránsito por Nicaragua. Y no paga las obligaciones a que se había comprometido. En 1853, se celebraron elecciones con Frutos Chamorro como representante de los conservadores y Francisco Castellón por los liberales. Luego de las elecciones, ambos mandos se proclamaron vencedores. Pero el conservador Frutos Chamorro, valiente, popular y ambicioso, se apresuró a declararse debidamente electo e instaló su gobierno en la ciudad de Granada. Mandó a aprender a sus rivales y a varios de sus colaboradores y los envió al destierro. Esos 30 años posteriores a la vida independiente no permitieron encontrar, por así decirlo, un punto de confluencia entre León y Granada. Y esas dos ciudades siguieron en una continua disputa. Entonces yo diría que hay algo curioso en esta historia, es que Frutos Chamorro efectivamente quería modernizar el estado nicaragüense. Pero pareciera ser que él no tenía la fuerza, ni militar, ni económica para imponer ese proyecto, como si se había logrado en Costa Rica en ese periodo que va de 1835 a 1842. En mayo de 1854 desembarca una fuerza invasora en el puerto del Realejo al mando del liberal Máximo Jerez, junto a Castellón y otros connotados jefes liberales. A partir de ese momento estalla una guerra civil en Nicaragua. Los liberales son supuestamente los de ideas avanzadas, los de ideas más de ayuda a los desposegidos. Y los conservadores son los tradicionales, que antes los conservadores se llamaron timbucos. Supuestamente porque decían que tenían una timbita, que comían bien. Y que a la andraca le llamaban a los liberales. Para ese entonces las fuerzas militares enfrentadas en realidad eran bandos muy desorganizados, ¿verdad? Y que se unían alrededor de un liderazgo que luego permitía el saqueo. La lucha entre liberales y conservadores se hace cada vez más larga y encarnizada. Y ambos bandos, en diversos momentos, recurren al apoyo de extranjeros a favor de su causa. Así que en medio de este enfrentamiento, sin aparente solución, los liberales asentados en León deciden recurrir a fuerzas extranjeras con el fin de volcar de una vez por todas la balanza a su favor. Los liberales reciben el ofrecimiento del estadounidense Byron Cole para que un cierto número de hombres presten servicios militares en Nicaragua, recibiendo una paga mensual y un cierto número de acres de tierra una vez finalizada la lucha. Después de varias negociaciones, estas fuerzas extranjeras serían los filibusteros estadounidenses al mando de William Walker. Vos podés traer 200, 300 norteamericanos. Aquí nosotros les vamos a dar cierta paga a los rasos, a los sargentos, a los tenientes. Y el que quiera quedarse aquí, le vamos a dar cierta cantidad de tierra. Entonces ellos les abren la casa y se dieron un poco de norteamericanos, cuando aquella parte, pues era, en Norteamérica era bastante difícil y había tantos aventureros, tantos pobres, tantos malandrinos. Los filibusteros El filibusterismo fue el corolario natural de las ideas expansionistas del destino manifiesto. Son grupos de estadounidenses que organizan y dirigen, por iniciativa propia, acciones bélicas contra países con los que Estados Unidos está en paz. Así los territorios de Louisiana, Texas y el oeste de la Florida caen en manos de Estados Unidos gracias en parte al filibusterismo. La tendencia filibustera tiene raíces más hondas en los estados del sur por la existencia ahí del régimen esclavista. Los más destacados filibusteros estadounidenses eran sureños. No obstante, el espíritu filibustero flota en el ambiente y las osadas empresas de conquista cuentan con simpatías por toda la nación estadounidense. Durante la década de 1850, este hombre de apariencia frágil, con aspecto más de intelectual que de aventurero, fue uno de los más conocidos filibusteros del siglo XIX y encarnizado partidario del destino manifiesto. Basado en esa doctrina filosófica y religiosa que afirma que Estados Unidos ha sido designado por la Divina Providencia para expandir su territorio e instituciones y ser una nación superior. Al parecer, el término destino manifiesto lo acuña John L. Sullivan en 1845 al afirmar que es nuestro destino manifiesto esparcirnos por el continente que nos deparó la Divina Providencia, para que en libertad crezcan y se multipliquen anualmente millones y millones de norteamericanos. Igualmente, en 1848, un político sureño, William H. Scott, el Día de Acción de Gracias declaró, Dios tiene un gran propósito para este continente, para nuestra generación. Como los judíos antes, como los apóstoles, como los reformadores, como nuestros padres en 1776, también somos nosotros, como raza y como nación, un pueblo peculiar llamado al más alto y glorioso destino. I believe the Manifest Destiny had its power for two major reasons. First, the United States had had a tremendous amount of success growing its national domain in the period since the year 1800. The second thing is simply that the religious atmosphere in America had changed between the years of Jefferson and the years of James K. Polk and John Tyler who were in office around the time that Manifest Destiny was coined as a phrase, but also tended to make Americans support the doctrine of Manifest Destiny, which was a doctrine that God gave the United States permission to possess the whole North American continent. It was because of our superior political institutions that we deserve this control over the North American continent. Los historiadores centroamericanos tienen una visión más crítica de esa actitud expansionista liderada por los filibusteros, pero apoyada con fuerza en muchos círculos de Estados Unidos. El destino manifiesto es una idea, pero una idea que se expresa como un sentimiento. También se puede afirmar que el movimiento filibustero tiene sus raíces en la llamada Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe de 1823 del presidente James Monroe que excluyendo y prohibiéndole a los estados europeos intervenir en los asuntos americanos había promulgado la Doctrina Monroe con el lema América para los americanos. que era una tendencia política digamos del gobierno de los Estados Unidos de no permitir la injerencia extranjera y el destino manifiesto que era un manifiesto desatino era la tendencia general del pueblo norteamericano de expandirse. De manera tal que en la sensación que tiene un pueblo o una sociedad de ser los escogidos por Dios para ir a civilizar a otros pueblos está la motivación que nos puede explicar el por qué entonces con tanta certeza distintos pueblos se han lanzado al dominio y a la conquista de otros pueblos a los que consideran a los que valoran como inferiores. Y aquí que entonces la aventura de los filibusteros hacia el Caribe y hacia otras regiones de Centroamérica va a encontrar una clara justificación. La época de 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 la época Huarca era un hombre capaz, inteligente y era un sureño. O sea, tenía una concepción del mundo de un mundo esclavo. Sin embargo, veamos nosotros cómo, a lo largo de su vida, William Walker presenta cambios importantes en sus proyectos vitales. Es médico, es abogado, es periodista, luego es el propulsor de una campaña militar. Y sí tenía una gran disposición y una gran capacidad de trabajo para comprometerse con cualquier causa, por justa o injusta que está fuera. Probablemente en su personalidad también funcione la actitud romántica de la época de querer sobresalir y realizar hazañas gloriosas, pero eso ya ocupa un lugar menor. Una acción romántica, al igual que una acción utópica, puede traer efectos y consecuencias muy adversos y muy devastadores para ciertas sociedades. Yo tengo la impresión de que esta es la experiencia que ocurre justamente con esta visión del filibustero como el romántico. Nacido en Nashville, Estados Unidos, en mayo de 1824, William Walker se distinguió por sus dotes intelectuales, siendo en su juventud el alumno más aventajado de su clase. Como se ha dicho estudió medicina, derecho y cultivó el periodismo. Este hombre vivió una infancia solitaria. Quienes lo conocieron aseguran que tenía una voz suave y triste que conmovía a quienes lo escuchaban. Delataba un carácter taciturno y en apariencia una vida privada marcada por la frustración. En plena juventud muere su novia sordomuda. Pero siempre tenemos que pensar en cómo estas experiencias personales se combinan con momentos históricos y con, llamémoslo así, con proyectos expansivos nacionales. Fiel seguidor del destino manifiesto, fue no solo un hombre de palabras y buen orador, sino también un hombre de acción. Muy joven, con solo 26 años, emprende una acción de carácter privado. Fundar en México la República de Sonora, intentando quitar a los mexicanos parte de su territorio. Esta aventura fracasa estrepitosamente, pero Walker sigue con su sueño fililustero. Sueño que lo traerá a las tierras de Nicaragua en 1855. En todo caso, tenía un carácter bien determinado, bien difícil y de una ambición ilimitada. Y lo que Walker fue, en principio, es un instrumento del destino manifiesto. Walker desembarcó el 16 de junio de 1855 en el puerto del Realejo, Nicaragua, en compañía de 57 filibusteros, en su mayoría estadounidenses, recogidos en tierras californianas. Tenía 32 años de edad. Audaz y ambicioso, llegaba convencido de que, dividida y ensangrentada como estaba Nicaragua, le sería fácil apoderarse del país en un muy corto tiempo. No más desde su llegada, convino con Castellón en hacer una expedición a Rivas, con el fin de arrebatar dicha ciudad a los conservadores o legitimistas. Junto con su falange y 110 nicaragüenses al mando de Félix Ramírez, Walker se encaminó a librar su primer combate. Como se ha dicho, a Walker le interesaba mucho dominar Rivas para tener una real aproximación a la vía del tránsito, uno de sus principales objetivos. Al mediodía del día 29 de junio, apenas a 13 días de su llegada a Realejo, aparecieron los americanos a la vista de las primeras casas de Rivas. Los defensores de la ciudad habían sido alertados del ataque que harían los filibusteros, y en ese punto rompieron sorpresivamente el fuego. Después de una encarnizada lucha, los estadounidenses se vieron obligados a refugiarse en una amplia casa de adobes en la que se hicieron fuertes. Para obligar a los filibusteros a abandonar su refugio, decidieron los legitimistas incendiar aquella casa. Allí nació el primer héroe centroamericano que se enfrentó a esa falange impía, como la llamara el presidente Mora meses después. Y el héroe más grande que ha tenido Centroamérica, es Manuel Mungalo. Pero la importancia de este carajo, Mungalo, Mungalo es un señor maestro de escuela, maestro de escuela, entonces están interviniendo los yanques, ¿verdad? Que se quieren tomar Rivas, entonces él se presenta como voluntario, o sea, se presentan dos, Nery Fajardo y Mungalo. El joven maestro de la escuela de Rivas, Emanuel Mungalo, empuñó una tea, se acercó valerosamente y logró que el fuego empezara a propagarse por el techo de la casa. Me imagino que los dos deben de tener una parte importante en esa acción, pero pues cuando termina la acción, le dicen a los dos individuos que fueron partícipes de eso, hombre, pues se han ganado 50 pesos cada uno. El Nery Fajardo los agarra. Mungalo dice, no, 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 yo no lo hago por dinero. Eso que los agarren para causa, para que sigan combatiendo a los filibusteros. Como consecuencia del incendio de la casona, los filibusteros se vieron en graves aprietos y obligados a huir. Después de mil peripecias llegaron a San Juan del Sur y luego nuevamente al realejo. Mungalo es un maestro. Y después que termina la guerra, después que termine esa acción, le ofrecen a él que sí, hombre, te vamos a dar un cargo para que sigas aquí en la política. Yo voy a mis aulas de clase. Yo soy maestro. En cuanto a Walker, mejor suerte le correría a él y a su falange en los combates venideros. Entretanto, el presidente Mora, junto con sus más cercanos colaboradores y amigos, seguía con total conocimiento de causa los acontecimientos en Nicaragua. Y en su mente empezaba a bullir cómo organizar la defensa de esta tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.